Más información en minutos. Comienza una gran feria en Cáritas y de eso vamos a hablar con Josefina Llorente, que ya está en línea. Josefina, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz día. Buen día, Andrea. Feliz día. Feliz día para todas las mujeres. Y para festejar el Día de la Mujer, vamos a trabajar para todas las mujeres de Pehuajó. Acá estamos, exactamente, haciéndole honor a las mujeres, que somos las multifacéticas de esta vida. Estamos haciendo la feria de ocho y media a diez y media de la mañana, con cosas de verano, cosas de invierno, zapatos, ropa de niño. Hay mucha ropa, mucha ropa, así que va a estar muy barato, como digo yo siempre, en Cáritas no hay inflación. Viene muy lenta la inflación en Cáritas, así que los invitamos a disfrutar de un momento paradisíaco en el cual no aumenta la ropa y la ropa está barata. O sea, invitamos a toda la sociedad, no solamente a la gente que necesita y necesita comprar poco, digamos que no tiene el dinero suficiente como para ir a un local. Hay otra gente que tiene trabajo pero que no la alcanza. Y hay ropa muy buena y que no tengan vergüenza en venir porque a nosotros nos ayuda muchísimo el que vengan a comprarnos. O sea, que con ese dinero compramos alimentos que todavía no pudimos empezar a entregar porque, bueno, no nos alcanza para poder entregar a toda la gente. Así que nos harían un muy buen favor el venir a comprarnos. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Este tipo de ferias tienen ese objetivo que si bien se cobra la ropa a precio muy módico, todo lo que se recauda vuelve también en beneficios para la gente que lo necesita. Es, a ver, el reciclado, en vez de reciclar la ropa porque te queda chico y le agregaste algo para que te entre, nosotros lo que hacemos es la ropa que recibimos y que es en cantidad, cosa que agradecemos muchísimo porque lo que no sale por algún motivo es vendida. Y, bueno, para gustos hay, para todos, para tamaños también. Entonces, esa ropa que fue donada, seguramente con la intención o de disperroperos o de hacer beneficencia, la beneficencia la estamos haciendo por medio del dinero que recaudamos para dar alimentos a gente que la necesita. Entonces, es un reciclar, ¿no? Nosotros continuamente en la vida del ser humano se tiene que ir reciclando y más en épocas de mucha necesidad y de crisis a todo nivel. Bueno, nosotros también vamos juntando dinero con ese dinero, compramos alimentos que entregamos a gente que necesita, ¿no? No, principalmente a veces, por ejemplo, los jubilados que no reciben, no llegan a fin de mes. Claro. Bueno, hay gente que dona el dinero, los jubilados a lo mejor no necesitan tanta ropa y esa ropa que vendimos pudimos darle de comer a los jubilados. Así que, toda la sociedad está invitada a... Yo, en otra época, cuando no formaba parte de Caritas, he venido a comprarles ropa a mis hijas porque además hay veces que entregan ropa que se pasó de moda. Claro. Y bueno, a mis hijas les gustaba justo esa moda y entonces, bueno, iba a Caritas a comprarla, a las ferias. No hay ninguna vergüenza en decirme, compré esta camisa o este pantalón en Caritas. La verdad que, en realidad, tendría que ser un orgullo porque con eso he ayudado. Por ahí no he podido, durante el año, colaborar con Caritas, con otra cosa y sí puedo colaborar de esta forma. Distintas formas de colaborar con Caritas, ¿no? Totalmente. Josefina, vamos a recordar, ya está comenzando, ya en este momento, en un ratito nada más, esta feria. Exactamente. En un ratito ya abrimos, quizá hay gente esperándonos, además, estamos a cuatro manos poniendo la ropa y organizándonos. De ocho y media a diez y media estamos abiertos. Justamente pusimos este horario por el horario de salida, empezadas de la escuela, ya que empezaron todas. Que recuerden que tenemos guardapolvos. Guardapolvos. Hay veces que no llegamos, porque tampoco tenemos el espacio físico, a poner todo lo que tenemos en exhibición. Pero si preguntan, a lo mejor encontramos adentro cosas que necesiten. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Bien. Josefina, muchísimas gracias. Como siempre, seguramente estaremos en contacto en los próximos días para conocer del resto de las actividades que se están realizando en Caritas. Gracias a ustedes, Andrea, y gracias a toda la comunidad. Y bueno, y un muy feliz día a todas las mujeres. Que sean orgullosas de esas mujeres, porque es un papel fundamental y además tan versátil que el hombre envidia. ¿Quién puede cocinar y amacar a un bebé al mismo tiempo? La mujer, el hombre no puede. O uno se le quema la comida o el chico llora. Josefina, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Un abrazo, gracias, Andrea. Hasta luego. Josefina Llorente es una de las colaboradoras de Caritas, hablando de la feria que se realiza hoy, ahora, en un ratito, desde las ocho y media hasta las diez y media, con un montón de ropa, calzado para todas las edades, tanto de verano, la temporada que ya se está terminando, como anticipando todo lo que se viene para el otoño e invierno. Gracias. Gracias. Gracias.